Hola a todos, en este video vamos a revisar un poco una pequeña introducción acerca de lo que es Passivity Based Control y revisaremos algunos ejemplos que desarrollamos para explicar este tema. En primer lugar, daremos una introducción histórica acerca del área de pasividad y un pequeño marco teórico acerca de los elementos conceptuales más importantes para entender los casos que luego desarrollaremos. Primero, revisaremos un ejemplo mecánico modelado a partir de un sistema por Hamiltonian y luego, el caso de la búsqueda de equilibrios de Nash en juegos distribuidos alrededor de un grafo. El origen del término pasividad, de acuerdo con varias fuentes, proviene de los elementos electrónicos pasivos, los cuales son componentes que actúan como cargas que disipan más energía de la que pueden generar, a diferencia de los elementos activos, los cuales pueden generar energía dentro de un sistema eléctrico y amplificar señales. En 1972, Williams introdujo la teoría general de los sistemas disipativos, entre los cuales los sistemas pasivos son un caso particular. Luego, Takegaki y Yarimoto publicarían una forma en la que se puede regular puntos de equilibrio mediante State Feedback en sistemas robóticos, en lo que llamaron un remodelamiento de la energía más inyección de amortiguamiento. Posteriormente, el término de passivity-based control como tal fue acuñado por Ortega y Spong, y se refería, o al menos en el enfoque clásico, en estabilizar sistemas mecánicos a partir del remodelado de la energía potencial. Luego, y como veremos más adelante, esta técnica puede ser aplicada no solo en sistemas mecánicos. Para recordar un poco lo que vimos en el curso, un sistema sigma, definido a partir de sus dinámicas internas, una entrada U y una salida Y, se denomina pasivo si existe una función de almacenamiento positiva semi-definida, tal que el producto interno entre la salida y la entrada, es mayor o igual a la tasa de cambio de la función de almacenamiento en el tiempo. Esto en últimas que nos está diciendo, nos está diciendo que la potencia que se le suministra a un sistema es siempre mayor o igual al cambio de la energía que almacena este sistema. Un teorema en particular que es de mucho interés en este caso, es que la interconexión retroalimentada de sistemas pasivos es también un sistema pasivo. Y el tipo de pasividad nos va a permitir asegurar la estabilidad de los puntos de equilibrio del sistema sigma, y así el diseño de controladores mediante la pasivación retroalimentada. Recordemos que la intuición detrás de la estabilidad en el sentido de Lyapunov es encontrar una función candidato que sea positiva definida, pero su derivada a lo largo del campo vectorial fuera negativa. Esto quiere decir que si V es una energía, el cambio de energía a lo largo del campo fuera disminuyendo hasta llegar a un estado de energía de equilibrio. En el caso de los sistemas porthamiltonianos, la energía se modela completamente a partir de principios físicos, y está completamente definida por las dinámicas y viceversa. Es decir, a partir de la energía podemos encontrar las dinámicas del sistema. Esto se realiza a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange, las cuales vienen del formalismo de la mecánica clásica al minimizar la acción, es decir, energía por tiempo. Por ejemplo, tenemos la brachistrócola, que es la trayectoria con mínima energía cuando una partícula cae en un campo gravitacional, como se puede observar en la figura. Como consecuencia, esta trayectoria es la más rápida al recorrer dos puntos bajo la gravedad. Volviendo a la energía, las dinámicas se dan en el espacio de fase 2n-dimensional Q y P, consecuencia del uso del formalismo hamiltoniano, donde Q son las coordenadas generalizadas de posición y P las coordenadas generalizadas del momento. U es la entrada y la salida es la misma derivada respecto al momento. Estos sistemas son pasivos como consecuencia de su formulación como sistema. Son pasivos con función de storage el hamiltoniano cuando es mayor que cero. Ahora, existen sistemas por Hamiltonian llamados Input State Output Port Hamiltonian Systems, que se pueden escribir en términos de dos estructuras geométricas. Una es la estructura resistiva, la cual se encarga de la disipación de energía. En las ecuaciones, estas corresponden a la matriz R, positiva definida. La otra es la estructura de interconexión interna. Esta se encarga de la conservación de la energía en el tiempo. Esta matriz es la matriz J, por lo tanto, es antisimétrica. En estos casos, el hamiltoniano suele ser de la forma de una energía cinética positiva más una energía potencial. En este caso, la interpretación de U transpuesto Y es que es la potencia externa. Además, como propiedad intrínseca, el mínimo estricto del hamiltoniano es punto de equilibrio del sistema. Aquí podemos ver cómo interactúan las dos estructuras geométricas. Otro concepto que se puede aprovechar de estos sistemas para hacer control es su componente conservativo. En efecto, conocemos varias cantidades que se conservan en los sistemas físicos. Por ejemplo, la energía, el momento, el momento angular, la masa, etc. Todo depende del sistema. Este concepto se generaliza a través de las funciones de Casimir. Una función Casimir de un sistema input-state-output-port-hamiltonian es una función que cumple con la siguiente condición. Se dice que es una cantidad conservada del sistema porque es invariante en el tiempo independientemente del hamiltoniano del sistema. Si esto se cumple, su derivada con respecto al tiempo o a lo largo de las trayectorias es igual a cero. Llegamos a la idea principal del control basado en pasividad. Supongamos que queremos estabilizar un sistema en un punto de equilibrio que no es mínimo del hamiltoniano de nuestra planta, H. La idea es explotar otra de las propiedades de un sistema input-state-output-port-hamiltonian, que es que la retroalimentación negativa de dos sistemas es también input-state-output-port-hamiltonian, con hamiltoniano como la suma de los originales. Esto conserva la opacidad del sistema. Ahora, para hacer que X asterisco sea mínimo local, buscamos un hamiltoniano de control que tenga casimir, funciones de casimir, relacionadas con la matriz de conservación de la planta de la siguiente forma. Estas condiciones son necesarias y suficientes para que X asterisco sea estable del sistema, sea equilibrio estable del sistema retroalimentado, con entradas de los dos sistemas iguales a cero. Para ciertas variables de estado de equilibrio, del sistema de control y cierta función phi, como lo vemos acá. Ahora vamos a ver una de las ideas que se derivan de la anterior idea de estabilidad por interconexión, la cual es pacivity-based state feedback plus damping. Para esto vamos a desarrollar un ejemplo básico de un péndulo, simple, ideal. En este caso tenemos que la energía cinética es un medio de la velocidad angular al cuadrado y la energía potencial es 1 menos coseno de el ángulo que hace el péndulo con la vertical. Aquí podemos ver ya la formulación en variables de estado y aquí podemos ver que cumple con la formulación de un sistema input-state output por Hamiltonian. Esta técnica consiste en estabilizar asintóticamente un punto de equilibrio deseado a partir del sistema Hamiltoniano diseñado anteriormente por interconexión. En nuestro caso, aplicando las condiciones, llegamos al Hamiltoniano HC. Al sumarlo con la energía total, el punto de equilibrio deseado es 1 en el cual la velocidad angular es igual a 0. Entonces la energía cinética es igual a 0. Por esta razón miramos únicamente la energía potencial rediseñada dada por la ecuación encerrada. Al realizar el problema de optimización, observamos que la ecuación tiene un mínimo en lambda igual a 0 y en q igual a q asterisco, el cual es nuestro ángulo deseado. Ahora no es necesario implementar el sistema cuyo Hamiltoniano es HC. Es suficiente realizar el controlador state feedback basado en pasividad siguiendo la ecuación alfa. En el caso de nuestro sistema controlado, f es igual a q, como se ve aquí, y las entradas del controlador son iguales a 1 cuando q es retroalimentado. Esta parte es igual a 1. Así solamente queda que el controlador es la derivada de HC con respecto a la variable de estado del controlador, como se observa acá. La cual a su vez es seno de q menos q más el ángulo deseado. Este último garantiza la estabilidad en sentido de Lyapunov. Nosotros al hacer la simulación sin el feedback de la salida, vimos que la solución era aún oscilatoria. Sin embargo, al seguir con la técnica de damping, añadimos damping al sistema, es decir, además del controlador, añadimos feedback sobre la salida, que a su vez es la velocidad angular, es decir, aquí tenemos un término de la forma de q punto, es decir, un término de disipación o de fricción. Y entonces vemos que ocurrió que la solución se estabilizó como esperado. En esta diapositiva vemos el sistema de planta que es el péndulo y el controlador passivity state feedback más el damping. Y aquí vemos los resultados de cómo el controlador estabiliza el péndulo en un punto de equilibrio deseado. En este caso nosotros escogimos dos referencias, una positiva encima del péndulo y otra negativa debajo del péndulo, como se puede observar en el video. Ahora veremos cómo la posibilidad puede ser aplicable también hacia la búsqueda de equilibrios de Nash en un juego distribuido alrededor de un grafo. En un grafo ubicamos a los jugadores o agentes como nodos interconectados entre sí por vértices, representados en este caso por las líneas azules, que simbolizan el flujo de información entre jugadores. Cada jugador, cada y décimo jugador, posee una estrategia de x sub i, de un conjunto de estrategias y una función de costo, la cual él desea minimizar. Esta se denota usualmente por j sub i, es la función de costo i del y décimo jugador, y es función tanto de su propia estrategia como de las estrategias de los demás, aquí denotada como x sub menos i. ¿Qué es un equilibrio de Nash? Un equilibrio de Nash es un estado global del juego, en el cual ningún jugador, unilateralmente, posee incentivos para cambiar su estrategia. Esto es, que dado un estado de equilibrio de Nash, ningún jugador optaría por una estrategia distinta a la cual se encuentra, ya que si cambia su propia estrategia manteniendo fijas las de los demás, su función de costo incrementaría. Recordemos que cada jugador quiere minimizar su función de costo, y por lo tanto, su decisión más racional sería mantenerse en este estado de equilibrio. Ahora, ¿por qué la búsqueda de equilibrios de Nash puede verse desde el punto de vista de la facilidad? Resulta que esto puede verse visto como un sistema retroalimentado, donde cada estrategia del jugador se define a partir de una cadena de integradores, y la realimentación la definen distintas dinámicas de búsqueda. Por ejemplo, existe la dinámica del gradiente descendiente, el cual simplemente intenta descender a partir del gradiente de la función de costo. Así, unilateralmente, cada jugador, a partir de la información de los demás y su propio estado, intentará minimizar su propio costo. En esta es la que nos vamos a enfocar principalmente, pero también existen otras, por ejemplo, la dinámica de mejor respuesta, o best response, por sus siglas en inglés, analiza la mejor respuesta frente a su estado de conocimiento del resto de estrategias, y así actualiza su propia estrategia, el jugador décimo. En este contexto, nos interesa la pasividad independiente del equilibrio. Esto es cuando se puede acotar esta función de almacenamiento a partir de la siguiente expresión, la cual no es el producto interno entre la salida y la entrada, sino la salida y la entrada corridas respecto a los puntos de equilibrio u barra y llevarla. Bajo las dinámicas de gradiente descendiente y proponiendo la siguiente función de almacenamiento, definida como la norma de la diferencia entre el estado global y el estado de equilibrio de Nash x barra, es posible mostrar que la tasa de cambio de la función de almacenamiento en el tiempo cumple con las condiciones de una pasividad independiente del equilibrio, donde f es el vector de gradientes de las funciones de costo, el cual se anulará cuando se llegue al equilibrio de Nash. Por esto que entonces podemos argumentar que, bajo estas dinámicas, desde la perspectiva de pasividad, dado que el sistema retroalimentado es pasivo y el sistema en sí de las dinámicas de los jugadores, de los integradores también es pasivo, podemos argumentar que el sistema convergerá asintóticamente hacia el equilibrio de Nash. Las anteriores dinámicas son posibles bajo un juego de información completa, que es un juego de información completa, es aquel en el que los jugadores tienen enlaces con todo el resto de jugadores del juego. En este caso pueden conocer perfectamente sus estados y bajo estas dinámicas pueden buscar el equilibrio de Nash. Por ejemplo, aquí consideramos un juego típico en economía, donde hay un cierto costo de producción asociado y un precio de demanda, y los dos van a competir para fijar un precio estable o un precio de equilibrio entre las distintas empresas del juego. Y aquí, como pueden ver, bajo las dinámicas del gradiente descendiente, en efecto se llega a un equilibrio. Y aquí lo que graficamos también es la función de almacenamiento, la cual, como podemos ver, desciende monótonamente hacia cero cuando se encuentra en el equilibrio de Nash. Ahora bien, un caso quizá más realista es aquel en el cual un juego en un grafo posee información incompleta. No siempre todos los nodos tendrán conectividad con todos los jugadores en el juego. En este caso, algo que revisamos fueron las dinámicas aumentadas propuestas por Pavel hace poco, en el cual los jugadores no solo van a jugar a partir de su propia estrategia, sino que tratarán de estimar la estrategia del resto de jugadores. Y en este caso, también es posible demostrar que el tipo de pasividad es una independiente del equilibrio. Siendo así, es posible mostrar que también se llegará a una convergencia al equilibrio de Nash a pesar de no poseer la información completa del juego. En este caso, la realimentación que proponen es a partir de una realimentación de estado donde el laplaciano aumentado, esto es el laplaciano típico de un grafo, junto con las dinámicas aumentadas a partir de las estimaciones de cada jugador. es posible mostrar que siempre y cuando el gradiente extendido sea monótono, en este caso, se podrá converger al equilibrio de Nash. Entonces, algo que hicimos fue también implementar esto y como pueden ver, aquí en la escala temporal, la convergencia del equilibrio de Nash dada la falta de información o la información incompleta, es mucho más lenta en comparación con el caso anterior. Sin embargo, de todos modos, se llega al mismo equilibrio propuesto.